Programa Noches Bohemias de pura poesía www.kiqi1010am.com Muy buenas tardes, estimados oyentes. Les saluda Katia Barías de Nicaragua, fundadora y directora de este espacio, escritora independiente y poetisa. Autora de la antología poética Revelaciones de vida en poesía y de cuerpos fugaces, relatos basados en hechos reales. A petición de una seguidora de Facebook, he seleccionado al poeta peruano César Vallejo. Les hablaré de su vida, de sus obras y de su país. Perú está ubicado en América del Sur. Su capital es Lima. Su moneda es el Nuevo Sol. Tiene una superficie de 1.290.000 km2, poblado por 28.300.000 habitantes. El 92% de su población es católica. Su forma de estado es la República Presidencial desde 1980. Sus lenguas oficiales son español, quechua y aymara. Los quechua y los aymara son dos pueblos indígenas de Perú que hoy representan el 50% de la población. Cada pueblo tiene su propia lengua. Perú se divide en tres zonas climáticas bien diferenciadas. La costa abarca el 11% del país, en donde la corriente fría de Humboldt origina la formación de desiertos. Al sur se encuentra el desierto de Atacama, el más seco del mundo. La sierra abarca el 15% del país, donde el clima seco contrasta con las nieves perpetuas de cumbres de hasta 6.000 metros de altitud y ríos que descienden de los Andes. La selva y la montaña abarcan el 64% del país, una zona de bosques ecuatoriales impenetrables que crecen debido a las altas precipitaciones y temperaturas. Aquí nace el río Amazonas. Su lago es el Titicaca, con una superficie de 8.288 kilómetros cuadrados y 3.810 metros de altitud sobre el nivel del mar. Este místico lago de los Incas es la vía de agua navegable más alta de la tierra. El Titicaca tiene aguas abundantes en pesca e islas consideradas la cuna de la cultura inca. Los Incas más eminentes eran enterrados en las torres funerales o chulpas de Siyustani a orillas del lago Titicaca. En 1532, los españoles conquistaron el país andino y fundaron el Virreinato de Perú, que en su punto álgido se llegó a extender desde Panamá hasta la Tierra de Fuego, ocupando por consiguiente la mayor parte de América del Sur. En el siglo XVIII, con la creación de los nuevos Virreinatos de Nueva Granada y del Río de la Plata, el Virreinato de Perú perdió extensión e importancia hasta disolverse definitivamente tras la independencia de Chile en 1818 y de Perú en 1821. ¿Necesita corregir sus textos en español? Llame al teléfono 415-871-7426. Y de Perú es el poeta César Abraham Vallejo Mendoza. Nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, Región La Libertad, Sierra Norte del Perú. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza. Estudió la secundaria en Huamachuco e ingresó a la Universidad de Trujillo para estudiar letras. También estudió en la Universidad San Marcos de Lima. A continuación, de César Vallejo de Perú, El Poema de Sojación Sagrada Luna Corona de una testa inmensa Que te vas deshojando en sombras gualdas Roja corona de un Jesús que piensa Trágicamente dulce de esmeraldas Luna Alocado corazón celeste ¿Por qué bogas así Dentro de copa llena de vino azul Hacia el oeste Cual derrotada y dolorida popa? Luna Y a fuerza de volar en vano Te holocaustas en ópalos dispersos Tú eres tal vez mi corazón gitano Que vaga en el azul Llorando versos César Vallejo, Perú Desde 1923 Vivió entre París y Madrid Dedicado a la literatura El periodismo Y la vida política También viajó a Moscú en tres ocasiones En 1927 Conoció a Georgette Philippant Con quien se casó al año siguiente Vallejo es autor de importantes poemarios Como Los Heraldos Negros Trilce España aparta de mieste cáliz Y poemas humanos Murió de paludismo El 15 de abril de 1938 En París, Francia Tinta Papel Ideas Buen servicio ¿De qué estamos hablando? Impresora Computadoras Buen precio Queremos hablarle de la imprenta De los hermanos Ibarra Ibarra Brothers Printing Sí La de la Valencia y la 21 ¿Entendió? Tinta Papel Impresora Computadora Color Diseño Todo lo que se necesita Para hacer una revista Con miles y miles de ejemplares O para imprimir hojas sueltas Pósters o afiches Para anunciar eventos, conciertos o bailes Ibarra Brothers Printing Lo puede hacer rápido y a muy buen precio Diez cero nueve calle Valencia en San Francisco Teléfono cuatro quince Ocho dos seis Sesenta y siete cero cero ¿Necesita la papelería para su oficina o negocio? Sus tarjetas de presentación? ¿O bonitas tarjetas de invitación para un evento familiar? No busque más Ibarra Brothers Printing Diez cero nueve calle Valencia Teléfono cuatro quince Ocho dos seis Sesenta y siete cero cero Los hermanos Ibarra Son unos brothers A todo dar Escuchemos de César Vallejo de Perú El poema Bordas de Hielo Vengo a verte pasar todos los días Vaporcito encantado siempre lejos Tus ojos son dos rubios capitanes Tu labio es un brevísimo pañuelo rojo Que ondea en un adiós de sangre Vengo a verte pasar Hasta que un día Embriagada de tiempo y de crueldad Vaporcito encantado siempre lejos La estrella de la tarde partirá Las jarcias Vientos que traicionan Vientos de mujer que pasó Tus fríos capitanes darán orden Y quien habrá partido Seré yo César Vallejo Perú Si desean que en este programa Se les declamen sus poesías O poemas de otros poetas Si quieren anunciar sus negocios Para incrementar sus ventas Si desean publicitar sus eventos O bien colaborar con este espacio radial Llamen después del programa Al teléfono 415-871-7426 415-871-7426 Los invito a adquirir mi nuevo libro Cuerpos fugaces Relatos basados en hechos reales Se resume en la historia De un hombre de orígenes reconocidos Con ideales políticos y religiosos arraigados Quien vivió de acuerdo a sus convicciones Los relatos de cada individuo Están ligados al personaje principal Y cada quien vivió diferentes experiencias Al momento de la transición Que se dio en Nicaragua En la década de los ochentas Interesados Llamar al teléfono 415-871-7426 Escuchemos de César Vallejo de Perú El poema Sauce Lirismo de invierno Rumor de crespones Cuando ya se acerca la pronta partida Agoreras voces de tristes canciones Que en la tarde rezan una despedida Visión del entierro de mis ilusiones En la propia tumba de mortal herida Caridad verónica de ignotas regiones Donde a precio de éter se pierde la vida Cerca de la aurora partiré llorando Y mientras mis años se vayan curvando Curvará guadañas mi ruta veloz Y ante fríos óleos de luna muriente Con timbres de acero En tierra indolente Cavarán los perros Aullando Un adiós César Vallejo, Perú ¿Necesita corregir sus textos en español? Llame al teléfono 415-871-7426 A continuación les declamaré mi poema Agujero azul Mi espíritu enamorado Cayó dentro de un agujero Inundado de puro azul Azul que llevan los mares Azul que visten los cerros Azul que pinta de gloria A las nubes en el cielo El sol realza más al abrazarse con la noche Deja escapar el coraje más allá de los mares Adentrándose en los siglos y milenios de soledad Ahí donde muere el mundo en armonía con Dios Bajo el miedo de mis miedos Con el tesoro de un cuento Bajo un oráculo de luna En una semilla de amor Ese tigre de metal Es jardín nuevo que renace Como amo de mi mundo en las rosas del vestal Tanto azul ha inundado De la cabeza los pies A lo que ayuda a escapar Más allá de sus encantos Aunque los campos se cubran Con el fluir de mi llanto Katia Varillas, Nicaragua La antología poética de Katia N. Varillas Está a la venta en los siguientes sitios de internet Si desean adquirir un ejemplar autografiado Basta con llamar al teléfono 415-871-7426 415-871-7426 Mi CD de poesías selectas Está a la venta llamando al teléfono 415-871-7426 A continuación De César Vallejo de Perú El poema Maza Al fin de la batalla Y muerto el combatiente Vino hacia él un hombre Y le dijo No mueras Te amo tanto Pero el cadáver Siguió muriendo Se le acercaron dos y repitieronle No nos dejes Valor Vuelve a la vida Pero el cadáver Siguió muriendo Acudieron a él veinte Cien Mil Quinientos mil Clamando Tanto amor Y no poder Nada Contra la muerte Pero el cadáver Ay Siguió muriendo Le rodearon millones de individuos Con un ruego común Quédate hermano Pero el cadáver Ay Siguió muriendo Entonces Todos los hombres de la tierra Le rodearon Les vio el cadáver triste Emocionado Incorporóse lentamente Abrazó al primer hombre Echose a andar César Vallejo Perú Los videos de nuestros recitales Los encuentran en www.youtube.com Buscando el canal Noches Bohemias de Pura Poesía Esperamos escuchar de ustedes pronto Noches Bohemias de Pura Poesía Y esta servidora Invita a poetas, escritores, aficionados y amantes de las letras A participar en su micrófono abierto mensual La próxima tertulia será el lunes 28 de abril En el San Francisco City College Mission Campus Más información llamando al teléfono 415-871-7426 A continuación mi poema Solamente vos y yo En este mundo que gira Solamente vos y yo Entre el tumulto de gente Solamente vos y yo Nos encontramos caminando ausentes en las calles Bajo un sol que se opaca sobre las sombras dolientes Perdidos en el horizonte del mar de los pendientes En el entorno de los sueños Solamente vos y yo Entre los tulipanes rojos Vertiendo néctar y amor Solamente vos y yo Nuestro huracán interior Ha escuchado el grito De las almas solitarias y taciturnas Vagando en el purgatorio En busca de perdón Entre gemidos de angustia El viento huracanado Hace las veces de cupido Y arrastra en sus rachas bravas Las flechas de amor envenenadas Hacia los confines de la tierra Con la esperanza que las semillas germinen Al nacer la aurora Cerca de la alborada Al final de los siglos Los pesares se eliminan Y solamente vos y yo Habitaremos en el eclipse que hará colisionar el hieno en los glaciares Katia Varillas, Nicaragua La antología poética de Katia N. Varillas está a la venta en los siguientes sitios de internet Si desean adquirir un ejemplar autografiado Basta con llamar al teléfono 415-871-7426 415-871-7426 Mi CD de poesías selectas está a la venta Llamando al teléfono 415-871-7426 A continuación De César Vallejo de Perú El poema Espergesia Yo nací un día Que Dios estuvo enfermo Todos saben que vivo Que soy malo Y no saben del diciembre de ese enero Pues yo nací un día Que Dios estuvo enfermo Hay un vacío en mi aire metafísico Que nadie ha de palpar El claustro de un silencio Que habló a flor de fuego Yo nací un día Que Dios estuvo enfermo Hermano Escucha Escucha Bueno Y que no me vaya sin llevar diciembre Sin dejar eneros Pues yo nací un día Que Dios estuvo enfermo Todos saben que vivo Que mastico Y no saben por qué En mi verso chirrían Oscuro sin sabor de féretro Lullidos vientos desenroscados Del esfinge Preguntona del desierto Todos saben Y no saben que la luz es tísica Y la sombra gorda Y no saben que el misterio sintetiza Que él es la joroba musical y triste Que a distancia denuncia el paso meridiano De las lindes a las lindes Yo nací un día Que Dios estuvo enfermo Grave César Vallejo Perú Tinta Papel Ideas Buen servicio ¿De qué estamos hablando? Impresora Computadoras Buen precio Queremos hablarle de la imprenta de los hermanos Ibarra Ibarra Brothers Printing Sí La de la Valencia y la 21 ¿Entendió? Tinta Papel Impresora Computadora Color Diseño Todo lo que se necesita para hacer una revista Con miles y miles de ejemplares O para imprimir hojas sueltas Pósters o afiches Para anunciar eventos Conciertos Ybarra Brothers Printing Lo puede hacer rápido y a muy buen precio 10-09 Calle Valencia en San Francisco Teléfono 415-826-6700 ¿Necesita la papelería para su oficina o negocio? ¿Sus tarjetas de presentación? ¿O bonitas tarjetas de invitación para un evento familiar? No busque más Ybarra Brothers Printing 10-09 Calle Valencia Teléfono 415-826-6700 Los hermanos Ibarra Son unos brothers A todo dar Los invito a adquirir mi nuevo libro Cuerpos fugaces Relatos basados en hechos reales Se resume en la historia de un hombre de orígenes reconocidos Con ideales políticos y religiosos arraigados Quien vivió de acuerdo a sus convicciones Los relatos de cada individuo Están ligados al personaje principal Y cada quien vivió diferentes experiencias Al momento de la transición que se dio en Nicaragua En la década de los ochentas Interesados Llamar al teléfono 415-871-7426 A continuación del peruano César Vallejo El poema Los heraldos negros Hay golpes en la vida Tan fuertes Yo no sé Golpes como del odio de Dios Como si ante ellos La resaca de todo lo sufrido Se emposara en el alma Yo no sé Son pocos Pero son Abren zanjas oscuras En el rostro más fiero Y en el lomo más fuerte Serán tal vez Los potros de bárbaros atilas O los heraldos negros Que nos manda la muerte Son las caídas hondas De los cristos del alma De alguna fe adorable Que el destino blasfema Esos golpes sangrientos Son las crepitaciones De algún pan Que en la puerta del horno Se nos quema Y el hombre Pobre Pobre Vuelve los ojos Como cuando por sobre el hombro Nos llama una palmada Vuelve los ojos locos Y todo lo vivido se emposa Como charco de culpa En la mirada Hay golpes en la vida Tan fuertes Yo no sé César Vallejo, Perú Noches bohemias de pura poesía Y esta servidora Invita a poetas, escritores, aficionados Y amantes de las letras A participar en su micrófono abierto mensual La próxima tertulia Será el lunes 28 de abril A las 5 de la tarde En el San Francisco City College Misión Campus 1125 Calle Valencia Y esquina Con calle 22 Más información Llamando al teléfono 415-871-7426 Me voy a despedir Con mi poema Alondra Y te vi volar Sobre el verde prado Solita y pensativa Oh dulce y bella Alondra Te encontrabas cansada De buscar aquel árbol Que de la lluvia fría Un día te cobijara El canto habías perdido Oh dulce y amada mía Eras grano de sal Perdido entre la arena Fue tanta tu tristeza Que embraveció la mar Sus gigantescas olas No pueden reventar Y el sol embrujado No quiso salir más Perdida en el cielo inmenso Te aventuraste lejos Entre tanta pena El tiempo te apremiaba Veías como el lirio Desmayaba en zozobra Con el viento soplando Cayéndose en la sombra Las llamas de las velas Yacen desvanecidas Perdiste escandidez En campo florecido El llanto de los ríos Es tu canto extraviado Cual candor de amapola En la selva dormido Resucitas, alondra En pluma del poeta Y eres inspiración Para estas bellas letras Que con tinta indeleble Se quedarán plasmadas En el papiro inerte Que hoy descansa en mi almohada Y te veré volar Ahí por los sembrados Irás sin rumbo Fijo Sobre los verdes prados Los murmullos del olvido Habrán ya fallecido Junto a la débil llama Que ardía Entre los sirios Katia Varillas, Nicaragua La antología poética De Katia N. Varillas Está a la venta En los siguientes sitios De internet www.barnesandnobol.com Palibrio.com Amazon.com Y www.revelacionesvidapoesia.com Si desean adquirir Un ejemplar autografiado Basta con llamar al teléfono 415-871-7426 415-871-7426 Mi CD de poesía selecta Se está a la venta Llamando al teléfono 415-871-7426 Noches bohemias De pura poesía Y esta servidora Invita a poetas Escritores Aficionados Y amantes De las letras A participar En su micrófono Abierto mensual La próxima tertulia Será el lunes 28 de abril En el salón Número 154 Del San Francisco City College Mission Campus 1125 Calle Valencia Y esquina Y esquina Con calle 22 Más información Llamando al teléfono 415-871-7426 Noches bohemias Los invita a sus recitales Con micrófono abierto Ha sido un placer Haber compartido con ustedes Su programa hispanoamericano Noches bohemias De pura poesía Y esta servidora Les deseamos un feliz fin de semana Esperamos nos escuchen El sábado 26 de abril A las 5 de abril A las 5 y media A las 5 y media de la tarde Por la radio La grande 1019-90AM Y en internet En www.kiqi1010AM.com Buenas noches Y muchísimas gracias Si quisieran recibir clases de declamación Y saber de las fechas De nuestros próximos programas Acá en la radio Basta con llamar después del programa Al teléfono 415-871-7426 415-871-7426 Programa Noches bohemias De pura poesía Un espacio cultural y literario En entrega del sentir de los poetas Bardos, bohemios y trovadores Que enamoran con sus versos y cantares A todos los sentimientos Dirigido por su servidora La poetisa nicaragüense Katia N. Varillas Escúchenlos Los últimos sábados de cada mes De 5 y media a 6 de la tarde Por la radio La grande 1019-90AM Y en internet En www.kiqi1010AM.com Pinta Papel Ideas Buen servicio ¿De qué estamos hablando? Impresora Computadoras Buen precio Queremos hablarle de la imprenta De los hermanos Ibarra Ibarra Brothers Printing Sí, la de la Valencia y la 21 ¿Entendió? Tinta, papel, impresora, computadora, color, diseño Todo lo que se necesita para hacer una revista Con miles y miles de ejemplares O para imprimir hojas sueltas Pósters o afiches Para anunciar eventos, conciertos o bailes Ibarra Brothers Printing Lo puede hacer rápido y a muy buen precio 1009 Calle Valencia en San Francisco Teléfono 415-826-6700 ¿Necesita la papelería para su oficina o negocio? ¿Sus tarjetas de presentación? ¿O bonitas tarjetas de invitación para un evento familiar? No busque más Ibarra Brothers Printing 1009 Calle Valencia Teléfono 415-826-6700 Los hermanos Ibarra son unos brothers a todo dar